La guerra con Chile. En este libro demostré que quien organizó la guerra con Chile fueron los ingleses y los alemanes. Ellos han organizado. Incluso en Hamburgo, cuando tú vayas, vamos a ir a la Casa Chile. Ese es un monumento que han hecho esta gente al Salitre. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que en esa zona, en Tarapacá, que no era ni chileno, ni peruano, sino boliviano, había Salitre en la medida que los ingleses en ese momento eran los campeones del mundo en la industria textil. Pero la textilería necesita ovejas para que den la lana. Pero los campos en Inglaterra y en toda esa zona estaban desbastados, ya no rendían. Y por lo tanto, si no había que comer, las ovejas no tenían buena lana. Es por eso que utilizaron, recurrieron al aguano de las islas, de todo el Pacífico, y se llevaron ese abono. Pero el aguano de las islas se agotó. Entonces buscaron otro producto y encontraron el Salitre para cultivar, alimentar los campos, para que exista una buena calidad de ganado, buena calidad de lana, y sigan gobernando el mundo a través de la textilería. Entonces, ahí todo está relacionado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 agradecer a los organizadores, ellos están aquí presentes, y agradecerles a ustedes por su presencia. El año 2020 yo publiqué el libro La Guerra de los Veinte Años, pero lamentablemente por el problema del COVID no se pudo presentar. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer una parte, vamos a dedicar a ese libro, pero la mayor parte del tiempo lo vamos a dedicar al libro que se publicó el año pasado que se llama Capitalismo y Revolución. Como entenderán, los libros, uno de ellos tiene 300 páginas y el otro tiene 600 páginas, entonces tengo más o menos 30, 35 minutos, voy a tratar de hacer una síntesis muy apretada de los libros, pero haciendo sobre todo resaltar algunos puntos que creo que es conveniente hacer. Con respecto al primer libro, Capitalismo y Revolución, nosotros tenemos que entender algunas características del capitalismo como sistema histórico. Es un sistema histórico. ¿Por qué digo es un sistema histórico? Porque tiene un comienzo y va a tener un fin. En segundo lugar, el capitalismo es un sistema que se sustenta en la mercancía. Es decir, donde hay mercancía, con sus dos características, valor de uso y valor de cambio, ya podemos hablar de capitalismo. Tres, el capitalismo es un sistema internacional. Cuatro, el capitalismo se ha desarrollado en los últimos siglos, siempre ligado a la violencia. Recordemos muy brevemente la guerra de los 100 años, a fines de 1300 y hasta fines de 1400. Fueron 100 años de guerra, la llamada guerra de los 100 años, que enfrentó a los distintos grupos al interior de Francia, especialmente contra Inglaterra. En ese tiempo no existía Francia, en ese tiempo tampoco existía Inglaterra, pero diríamos lo que después va a ser Francia e Inglaterra. La famosa guerra de los 100 años, y al interior de la guerra de los 100 años hubo muchos otros movimientos, por ejemplo en Francia se habla mucho y mucho, y es una heroína, la famosa bruja de ese entonces, Juana de Arco. Una chica de 22 años que fue quemada tres veces por haber luchado en favor de un grupo en Francia, en favor del rey y los borgonios, en alianza con los ingleses, posteriormente ingleses, a veces lo toman presa, lo apresan y lo queman tres veces acusándolo de ser, decían en ese tiempo marimache, es decir, hoy sería lesbiana y de ser bruja. Solo son pequeñas cosas que tenemos que entender así al interior de estas guerras. Otro hecho muy importante también que me gustaría mencionar es el caso de Inglaterra. Hubo 50 años de guerra entre los Yorks y los Lancaster. Los Yorks representaban a la aristocracia decadente, mientras que los Lancaster representaban, eran los representantes del capitalismo en ascenso. Se conoce con el nombre de las guerras de las dos rosas. ¿Por qué? Porque los Yorks tenían una rosa blanca como símbolo y los Lancaster tenían una rosa roja. Es parte de esta guerra. Luego, por los 600 viene otra guerra famosa, la guerra de los 30 años. Se dice, se plantea que fue una guerra de carácter religioso entre los protestantes nacientes y los católicos un poco en decadencia. Pero el problema de fondo no fue tanto un problema religioso, fue un problema económico, político y social. La famosa guerra de los 30 años. Y nosotros avanzamos, vemos en los 800, cuando aparece, después de la Revolución Francesa, Napoleón comienza a luchar en contra de las monarquías europeas. Y con el Código Civil en la mano comienza a hacer todo un movimiento desde Francia prácticamente hasta Rusia. Sucede entonces que hay una serie de guerras, una serie de movimientos y estos enfrentamientos. Quiero terminar solamente diciendo que desde hace más o menos 200 años en la Europa continente son dos países que marcan la vida económica, política y social y hasta militar. Por un lado Alemania, lo que hoy es Alemania, y por otro lado lo que hoy es Francia. Prueba de ello es que entre ellos han tenido infinidad de guerras. Solo menciono cuatro o cinco. En 1806, la batalla de Lina, que ganaron los franceses, a los prusianos. Luego el 13, 1813, la batalla de Leipzig, que ganan los prusianos. Luego cuando Bismarck invade París en 1870 y Alemania, la Alemania moderna, se funda en Francia, ni siquiera en Alemania. El 15 de enero de 1871 se funda en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos. Esto nos da una idea, miren, cómo se juega, cómo la guerra, la política, la economía están íntimamente relacionadas. Por no hablar, después de la Primera Guerra Mundial, que fueron los dos contendientes principales, no únicos, y la Segunda Guerra Mundial, de igual manera. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que es un sistema que ha nacido en guerra, que se desarrolla en guerra, se mantiene en guerra, y va a morir en guerra. Lo que estamos viviendo actualmente, ahora, ahora, en Europa, en el caso de Ucrania, no es más que un eslabón de la inmensa cadena de violencia del sistema desde hace 500, 600 años. Entonces, nosotros, como dijo la señora, estamos hablando sólo de la guerra de Ucrania, pero ahorita en el mundo hay 21 guerras. ¿Y por qué no hablamos de las otras guerras? Sólo estamos interesados en la guerra de Ucrania. ¿Qué intereses se mueven ahí? Intereses económicos ligados, por ejemplo, a la industria de armas. Ellos son los que ganan, porque ellos sufren cuando no hay guerras, cuando no hay muertos, porque la única manera como pueden ganar es vendiendo sus armas. Es decir, ese es un aspecto de los muchos que ganan. Bien, pero el capitalismo no solamente es eso. El capitalismo es un sistema, decía, mundial. Nos guste o no, por ejemplo, el celular, en los últimos 10, 15 años, ha entrado hasta los rincones más alejados del mundo. Otro aspecto, el fútbol. Cristiano Ronaldo, Messi, son conocidos más que el presidente de tal cual país o el presidente de las Naciones Unidas. Es decir, ha entrado en todos los, hasta los rincones más atrasados. Correcto. Pero, decía que no solo es eso. Ligado al desarrollo del capitalismo están las famosas cuatro erras. El Renacimiento. El gran movimiento extraordinario fue el Renacimiento, se dio en el norte de Italia. Estamos hablando de 1450 a 1550. Los especialistas consideran que fueron 100 años del gran movimiento del Renacimiento. ¿Qué significa eso? Que hasta ese entonces quienes controlaban la vida intelectual y educacional de Europa eran los curas, era la iglesia. Desde el momento que Constantino convirtió a la iglesia católica como iglesia oficial del Estado romano, desde ese momento se convirtieron en la iglesia oficial y controlaron todo el conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento greco-latino estuvo en manos de ellos. El común de la gente no conocía a un Aristóteles, a un Sócrates, a los presocráticos, a los socráticos. No conocían absolutamente nada. Los grandes avances que habían generado y habían contribuido a los griegos no se conocían. Tampoco del Imperio Romano, del tiempo de Roma. Porque la iglesia capturó y ellos eran los únicos que conocían. Y por lo tanto podían manipular a la población. Pero se da en esa zona, como desarrollo del capitalismo, el famoso movimiento del Renacimiento, por su ubicación geográfica, por su desarrollo económico y el contacto con los árabes que permitió que se dé ese gran movimiento de poner al ser humano como el centro de la preocupación. Ya no los ángeles, la Virgen María, Dios, ni no. Ahora necesitamos que sea el ser humano, es el ser humano. Y para esto hay que recuperar el conocimiento greco-latino. Y es cuando aparece la gran revolución, diríamos, cultural de 1450 a 1550, el Renacimiento, la primera era. Ligado a esto, y al capitalismo está la segunda era, la reforma, la reforma al interior de la iglesia. Hay dos personajes que juegan un papel muy importante, un suizo francés y un alemán. Es decir, estamos hablando de Juan Calino y Lutero, y Martín Lutero. Que contribuyeron al desarrollo de la reforma. ¿Pero qué significaba la reforma? Significaba simplemente que el capitalismo como sistema necesitaba un manto religioso para poderse explicar, para poderse desarrollar. ¿Por qué? Por ejemplo, el protestantismo no condena la avaricia. Los cristianos sí condenan la avaricia. El protestante, para el protestante no hay castigo. Pero para el católico, sí. Es decir, van a renovar porque el capitalismo necesitaba ese tipo de desarrollo. Y se difunde en una determinada zona de Europa, sobre todo en la zona más desarrollada capitalistamente. Mientras que la zona sur de Francia, la mitad de Francia, hacia el sur, España, Portugal, no. Por el mismo desarrollo económico. En esa etapa, en esos momentos, o en esos tiempos, es cuando aparece la tercera R. Tiene que ver con la revolución de la razón. Y esto está ligado a un gran matemático, a un pensador, a un filósofo francés, René de Carre. Él es el padre del racionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que existe, tenemos que dar una explicación racional. Y ya no pensemos que Adán lleva, y que Dios, y que la Virgen. No. Tenemos que dar una explicación lógica y racional. Ahí está su famosa obra, El discurso del método. El capitalismo necesita eso. ¿Por qué? Tenemos el pensamiento, la razón, la ciencia y la tecnología. Si no hay razón, no va a haber, no va a haber, si no hay pensamiento, no se desarrolla la razón. Si no se desarrolla la razón, no se desarrolla la ciencia. Y si no se desarrolla la ciencia, no se desarrolla la tecnología. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Esta es una idea, organizada por la razón, que luego la ciencia lo trabaja química, físicamente, y luego llevan a la práctica a través de la tecnología. Todo lo que tenemos es producto de eso. El padre del racionalismo es un francés, René Descartes. Es por eso que después en Francia, por sus condiciones históricas, se da ese gran movimiento, el llamado siglo de las luces. La ilustración, la famosa ilustración, y aparece la enciclopedia. Los grandes enciclopedistas eran racionalistas, eran materialistas. Y estas son las bases teóricas para que aparezca en Francia un Rousseau, un Montesquieu, y habían aparecido en Inglaterra un Hobbes, un... y algunos otros que van a ser los que orientan y dan las ideas para que los jacobinos materialicen en la gran revolución francesa de 1789. Entonces tenemos las cuatro R's, Renacimiento, Reforma, Razón y Revolución. Esto fue uno de los grandes logros del capitalismo, de la burguesía como clase de vanguardia. En levantar estas banderas democráticas, levantan esos principios de la democracia y los tres principios de la revolución francesa. La igualdad, la libertad y la confraternidad. El gran problema es que la burguesía no ha cumplido con sus principios, no ha cumplido con sus ofrecimientos. Es por eso que leyendo nosotros a gente como Adorno, como Hochheimer, la escuela de Frankfurt, pero ya antes los socialistas utópicos, acá en Francia, principalmente en Francia, los anarquistas y los socialistas utópicos, como Proudhon, plantearon que la burguesía ha traicionado porque no ha llevado a la práctica lo que ofreció. ¿Qué ofreció? Democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es un principio político que descansa en dos pilares. Uno, justicia y dos, libertad. Donde no hay justicia, no hay libertad. ¿Dónde hay justicia y dónde hay libertad? Ahí viene el problema. Entonces, aparecen estos teóricos que dicen la burguesía, ha traicionado sus principios, porque no ha llevado a la práctica lo que ofreció. Es decir, ellos plantearon desarrollarse en base a la razón. Hoy gobiernan bajo la sin razón. La razón ha terminado siendo una religión, lo ha terminado haciendo mito, porque es la sin razón la que gobierna. Conversábamos en antes. ¿Cómo es posible, si vemos racionalmente, que se hagan guerras en un mundo que, en lo fundamental, la base material para vivir, más o menos en paz y más o menos en justicia, están dadas? Gracias al desarrollo de la ciencia y la técnica, el mundo debería de vivir, más o menos en el estándar económico y social que vive Alemania. Ya está calculado. ¿Pero por qué no se lleva a la práctica esos principios? Por intereses económicos, políticos, sociales, militares. ¿Qué sucede? Sucede sencillamente que, al no cumplir sus principios, y para solucionar sus problemas, recurren a las guerras. ¿Y quiénes son los que ponen la sangre en las guerras? Vean, pues, los soldaditos que van a las guerras, porque no van los millonarios, no va la aristocracia, no van los dueños, los grandes dueños de los blancos, de las empresas. Ellos no van a la guerra, a morir a la guerra, no. Otra gente va a la guerra, y ahí vemos cómo nos comienzan a trabajar ideológicamente, en función, no de la paz, sino en función de la guerra. Estamos viviendo ahora, actualmente en Europa, esa situación. Y, para avanzar un poco más, y después seguramente ustedes van a tener interés en hacer algunas preguntas, ¿Qué se plantea actualmente? Se ve, sobre todo, que una forma de capitalismo, el capitalismo de libre concurrencia, el principio de dejar hacer, dejar pasar, esto tuvo su máximo acogeo más o menos hasta fines del 800, y el 900, después de la Primera Guerra Mundial, se evidenció en la famosa crisis en Europa, y particularmente del 29, del crack de Nueva York, del 1929. Fue una crisis brutal. ¿Por qué? Porque ahí se desarrollaba otro tipo de capital. El capital que existía no tenía ningún respaldo, o el respaldo era mínimo. ¿Por qué? Porque se desarrolla el capital industrial, da origen al capital financiero que se junta con el bancario, y luego al capital especulativo. Actualmente pasamos eso. Es decir, los que especulan en la bolsa, tienen cantidad de billones, pero en el papel que no tiene ningún respaldo de la realidad. Y cuando eso se desinflata, ahí es cuando vienen las crisis. Eso sucedió en el año 1929, y ahí Europa venía de una crisis brutal, después de la Primera Guerra Mundial, pero llegó al tope en octubre del año 1929. Es por eso que el presidente de ese entonces Roosevelt planteó que el Estado debería de ser también un ente que participe en la vida económica del país, que no sólo debe dejarse a la empresa privada, que a través de la supuesta oferta y la demanda, la mano invisible del mercado es la que regula los precios. Entonces no, porque viene la especulación y viene también el imperialismo. Ellos fueron, en el año 1933, los primeros en plantear que el Estado tiene que participar en la vida económica y garantizar lo que decía, lo que dice Keynes, antes era Smith. Adán Smith en el origen de la riqueza de las naciones dice textualmente así, la economía efectivamente debe ser guiarse por la libre concurrencia, pero el Estado está obligado a garantizar la educación, la salud y la recreación. Y eso debe ser tarea, no de privados, debe ser tarea del Estado, dice Smith, en el origen de la riqueza de las naciones. Pero los neoliberales posteriormente negaron todo eso y la consecuencia fue esa tremenda crisis. Regresamos, en esos años, después que se dan esas elecciones en Estados Unidos y Roosevelt plantea esa idea, aparece un teórico en Inglaterra, el profesor Keynes. ¿Y qué plantea Keynes? Tomando en cuenta la experiencia prusiana, la experiencia del plan quinquenal en la URSS, en la Rusia, porque en la Rusia no hubo inflación, porque estaban con sus planes quinquenales, él llega a plantear que la solución es que el Estado participe también en la planificación económica y es cuando aparece el Estado de bienestar, el capitalismo con corazón, el capitalismo con rostro humano en cuenta del capitalismo salvaje. Pero, ¿qué pasa? Esa situación ayudó salir a muchos países y especialmente a Europa de la guerra, la crisis de la guerra de 19... de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de los 70, nuevamente, orientados especialmente por la gente de Chicago, por los teóricos de Chicago con Milton Friedman a la cabeza, se comienza a plantear que el peor enemigo es el Estado y, por lo tanto, hay que desmantelar al Estado y todo tenemos que privatizarlo y que sea el mercado quien determine los precios. Tenemos el neoliberalismo y las consecuencias que estamos viviendo actualmente. Porque la crisis financiera que se inició en el año 2008 fue el tope. A partir de ese momento no hay salida. Es por eso que muchos gobiernos se están planteando, muchos teóricos, el regresar a las recetas planteadas por caídas. Termino diciendo que hay una crisis. Europa, lamentablemente, no tiene juego político propio. Europa, y especialmente los dos grandes países, Estados Unidos, Alemania y Francia, lograron desarrollo industrial en los últimos 50 años gracias al petróleo y al gas ruso que es barato y bueno, barato y limpio, pero a Estados Unidos no le conviene. Es por eso que boicotean los gasoductos al iniciar una guerra metiendo a Ucrania como pretexto, pero fundamentalmente para controlar Europa porque para ellos es muy importante Europa en su lucha a mediano o largo plazo con China porque el gran problema de Estados Unidos es un imperio en decadencia mientras que China es un imperio en ascenso. Nosotros estamos en medio. ¿Qué hacer? En alguna forma, en el libro que hemos desarrollado hemos planteado algunos temas que los interesados podrían leer y sobre esa vez poder, tal vez, en algún otro momento regresar y poder discutir. Termino diciendo lo que yo planteo no necesariamente es la verdad. Es decir, yo soy investigador, yo soy sociólogo, yo soy filósofo y estoy abierto al conocimiento. El conocimiento que tengo en este momento no necesariamente va a ser el mismo de acá diez o dos o tres o cinco, diez años. La misión de la ciencia es una misión de estar siempre abierto a los aportes que la realidad nos viene indicando. así que si hay alguna idea, alguna pregunta, algún punto de vista que contradiga mis puntos de vista son bienvenidos, lo discutimos y si hay argumentos suficientes que me permiten entender que la persona que ha intervenido tiene razón porque no aceptar sus puntos de vista. con eso por lo menos he terminado la primera parte que tiene que ver con el libro Capitalismo y Revolución. Gracias. Aplausos El escritor y filósofo nos va a presentar el otro libro que se llama La guerra de los 20 años. Javier, tome asiento, acá hay un asiento. Aquí hay asientos, tres o cuatro asientos desocupados. Como se ha dicho, yo vivo hace 30 años en el exilio y después de 25 años un poco como que volví a dar una mirada a Perú. Es decir, en los tiempos del exilio me he dedicado a hacer trabajo intelectual académico en universidades y a la vez a publicar y sobre temas latinoamericanos, temas alemanes y temas más generales. Pero llegó un momento dado que un poco motivado por ciertas personas, ciertas situaciones volví la mirada y consecuencia de ese mirar nuevamente a Perú es ese libro que se llama La guerra de los 20 años. Concretamente ¿Vale? Abajo Bueno, continuaríamos en esta revisión histórica de lo que se llama Perú, porque Perú podríamos hablar con rigor recién a partir de la llamada independencia 1821 antes fue el virreinato del Perú, más de tres siglos dominado por el Imperio Español y antes hubo distintas distintos grupos, distintos sectores, etnias, culturas es decir, había como 40 o 50 culturas en lo que se llama en ese momento se llamó Tahuantinsuyo incluso entre ellas estuvieron enfrentados pero un hecho que marca la historia de esa parte del mundo que en el libro lo hemos trabajado es lo que sucedió el tema de la conquista esa guerra de la conquista duró 40 años la resistencia de los nativos fue bastante fuerte pero hay un hecho que siempre hay que tomar en cuenta que muy pocos historiadores analistas lo tratan lo que significó una violación histórica una violación histórica social y el resultado de esa violación cuando hablo de violación estoy hablando de violación así no, no es una metáfora porque los conquistadores al llegar a América a esta parte del mundo para saciar su sexo ¿qué hacían? recurrían a las indias recurrían a las indias y por la india pasaba 3, 4, 5 conquistador y en un momento dado la india quedaba embarazado de uno de ellos y no sabía quién es uno era una persona desconocida que hablaba otro idioma que tenía otro color de la piel que tenía otra psicología porque para las nativas o para los nativos hacer la copulación la reproducción el sexo era algo así como un acto medio mítico religioso que tenía que ver con la fiesta por ejemplo del Inti Rai pero llegan estos y las toman las violan y el resultado somos nosotros los mestizos somos resultado de una violación histórica social y no es un problema personal si sería un problema personal que lo trate un psiquiatra o un psicólogo como es un problema histórico colectivo un problema histórico social tenemos que entenderlo en la perspectiva de la histórico social también esa es la tarea que nos hemos impuesto algunos de nosotros y en alguna forma se ha desarrollado en ese libro 40 años la guerra de la conquista luego hubo otro movimiento muy grande en América Latina pero especialmente en Perú la guerra en el proceso anticolonial Tupac Amaro 1780 duró solamente un año hubo situaciones duras por los dos lados esto hay que graficarlo por los dos lados por ejemplo Areche y todos los 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 colonialistas mataban a todos los niños recién nacidos y cual fue el argumento el argumento dijo que se les mata porque si estos niños crecen después van a ser Tupac Amaristas entonces hay que eliminarles antes que comiencen a hablar y por el lado de los de los de los de los que habían grabado la revuelta también es decir hay que ser justos a los perros mataban hasta a los perros blancos ¿por qué? porque creían que en el perro blanco está encarnada el alma del español el alma del conquistador es decir fue un movimiento una guerra muy dura tenemos un segundo momento la guerra de la independencia para poder liberarse de la dominación del colonialismo español recurrieron a la batalla de Junín y Ayacucho del año 1924 y no fue el año 21 como esa es una mentira porque hubo una componente entre el rey Abascal perdón la cerda con San Martín y lo invitó a la plaza de Lima para que él proclame la independencia pero a condición que termine con indios y negros que estaban rodeando Lima a través de las montoneras porque Lima estaba a punto de caer en manos de los indios y los negros el rey usted proclame la independencia pero con esa condición y San Martín en esa situación es un traidor y lamentablemente el común de los peruanos celebra el 28 de julio pero fue una mentira eso implica que la historia está manipulada el poder manipula la educación manipula la historia y nosotros simplemente somos víctimas de eso nos cuentan su historia es su historia es su punto de vista no obstante Junín y Ayacucho sellaron la llamada independencia que dicho sea de paso también fue una independencia de los criollos de los españoles nacidos allá los hijos que se rebelan contra los padres porque la estructura económica y política se mantuvo fue la misma prácticamente hasta hoy en Perú todavía se mantiene la mentalidad colonial el racismo el arribismo todo lo que estamos viendo en estos últimos tiempos en estos últimos meses en estos hay el informe de Amnistía Internacional que los muertos han sido principalmente gente en India es decir que hay una focalización no se puede separar así la clase de la supuesta raza y siempre el mestizo para abajo es el menos el que no es blanco se blanquea y como se blanquea a través del dinero tenemos ese hecho luego ya en el siglo XX es un momento ya mucho más cercano se da por primera vez un movimiento armado en el Perú 1932 en Trujillo estuvo dirigido por sectores del APRA que después fueron fueron dos veces gobierno pero eran los sectores que haya de la torre el dirigente aprista les llamaba y eso lo hemos sacado en el libro las cartas decir nosotros somos marxistas leninistas nosotros somos bolcheviques nosotros somos comunistas y nosotros tenemos que hacer la revolución roja comunista como lo ha hecho Lenin en Rusia acá pero no hay que decirlo porque no despertamos el cuco no era un doble fuego por un lado azuzaba con eso a su gente a la gente obrera campesina pero por otro lado estaba negociando con el gran poder mucha gente de esta anarquista mucha gente que creía que eran socialistas comunistas y bolcheviques tomaron las armas atacaron un cuartel y controlaron la ciudad de Trujillo por ocho días luego vino la represión brutal que fusilaron en las islas en las en las ruinas de Chang Chang a seis mil en dos noches la represión ese es un hecho Yang en el siglo XX 1932 pero luego como el problema no se soluciona nuevamente aparecen movimientos guerrilleros desde el año 62 hasta el año 65 especialmente en la sierra del Perú ¿cuál fue la respuesta del Estado orientado directamente por los Estados Unidos preparado por ellos es terminar con estos movimientos del del FIIR del Frente de la Izquierda Revolucionario trotskistas del el 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 Ejército de Liberación Nacional Guevaristas y del MIR que eran entre Guevaristas y maoístas terminaron pero creyendo que con eso terminaban de igual manera con los las causas que generaban estos movimientos algo así como que matamos al perro y con eso terminamos con la rabia y es mentira pues es hay que terminar primero con la rabia y después ya no habrán perros rabiosos hay que terminar con las condiciones históricas económicas políticas sociales culturales que generan este tipo de descontento que lleva a la gente incluso a tomar las armas sabiendo que posiblemente pierdan estamos mencionando el 32 estamos mencionando el 65 62 65 y luego el 80 aparece lo que se conoce más comúnmente con el nombre de sendero son 20 años de guerra 20 años de guerra se les ha botejado y se les ha dicho de todo terroristas salvajes el demonio si efectivamente es lo mismo que le están diciendo a los a los protestantes hoy y fueron derrotados después de 20 años pero nuevamente se ha terminado con las causas para que aparezca este tipo de movimientos no todo esto nosotros lo hemos desarrollado detalladamente con información de primera mano de que es lo que ha pasado en el Perú y hemos terminado ese libro el año 2020 diciendo nuevamente si las condiciones que generan este tipo de movimientos no se cambian tarde o temprano van a aparecer nuevamente porque no se trata de que un tipo un grupo de personas un grupo de locos como les presenta que vinieron no sé de dónde que vinieron así como un ángel del cielo o crecieron como una planta silvestre y comenzaron a incendiar la pradera no eso es una explicación que lo dará la policía que lo dará los periodistas nosotros hacemos otro tipo de investigaciones nosotros hacemos ciencia nosotros tenemos que recurrir a la historia tenemos que recurrir a la economía tenemos que recurrir a la política tenemos que recurrir a la ideología a la cultura para entender este tipo de fenómenos no nos equivocamos hoy estamos en una situación sumamente difícil que se dice a esta gente que protesta y esta gente que protesta ni siquiera quiere socialismo ni revolución no quieren democracia quieren elecciones lo que ha dicho acá la señora lo que están pidiendo es democracia están pidiendo elecciones queremos elecciones pero miren todo lo que tienen que hacer tomar aeropuertos cerrar carreteras enfrentarse a la policía ¿para qué? para conseguir democracia entonces ¿qué quieren? si no si dicen ser democráticos ellos piden democracia ¿por qué no van y van a la práctica lo que la inmensa mayoría de la población del Perú quiere? ¿el cuánto por ciento respalda al Parlamento? el 6% la inmensa mayoría y vemos y acá con esto termino hay características que nunca se ha dado en la historia del Perú no sé sin la América Latina un movimiento con estas características que dure tanto tiene más de dos meses que abarque a un sector de la población demasiado amplio ahí están campesinos mamitas con sus viangas su pollera luchando gritando diciendo quiero ser ciudadana quiero democracia ¿por qué? porque esa gente históricamente siempre ha sido marginada esa gente no existe para el poder pero eso se dengue dando no existe en el sector y en el sector de la población les salvas y o cada una es en el sector nuestro si no es sin no existe no existe la gente qué no existe hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.